... Seguimos en nuestro escenario, gracias por continuar con nosotros. Nosotros abrimos tiempo de mesa de opinión, de tertulia política, que como saben lo vamos a hacer con nuestros compañeros del Español de Alicante y también de Alicante Plaza, que han estado en la primera parte del programa hablando con Nacho Amirola, está con nosotros y lo recordamos, David Martínez. Hola David, de nuevo, buenas noches. Buenas noches. Y Miquel Hernández, ¿qué tal Miquel? Muy buenas noches. Muy buenas noches Tomás. Os pido primero, Miquel, a bote pronto, pues una primera reflexión sobre lo que hemos escuchado de Nacho Amirola. ¿Qué titulares te deja? A ver, a mí lo que me gusta es que recuerda que los problemas de infrafinanciación que tenemos afectan nuestras rentas. Lo que no invierten los gobiernos y como ha destacado los gobiernos de cualquier color en la provincia, eso hace que seamos más pobres. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos esta reivindicación. Ahora, también te digo que lo que veo es que, no voy a decir que rayan el buenismo, porque es en plan de confiar en que los políticos por sí solos van a cambiar y van a reivindicar, pero está claro que si en el año en el que estamos, con las elecciones que vienen, no se reivindica, de ellos no vamos a tener nada. Bueno, es un año importante, de eso vamos a hablar ahora también de política. Evidentemente, David, para intentar también que cada uno se posicione, y lo estamos viendo, ¿no? Los grandes temas que ha dejado INECA y que deja Nacho Amirola aquí en este escenario, en nuestra mesa, son los temas de debate que tenemos para el 28M, básicamente, ¿no? Aquí en Alicante. Exacto, sí. Es verdad que los debates nacionales suelen muchas veces fagocitar los locales, pero, en fin, es que, como dice aquí mi amigo Miquel, que quiere montar un partido alicantinista independista. Lo ha dejado ahí, ¿no? En la mesa, como posibilidad. Lo he dejado bien claro porque es que hay veces en que parece que en Alicante nos pensamos que vivimos como por encima de las posibilidades porque, como estamos en un terreno maravilloso, como que es todo fantástico, pero es que a los datos que recuerda INECA nos remitimos. Somos pobres. Yo quiero dejar un dato, yo no soy INECA, pero sí que sigo con asiduidad el dato de la recaudación tributaria en la provincia de Alicante porque es un indicador, un termómetro de cómo van las cosas. Si las cosas van bien, recaudas más. Si las cosas van mal, recaudas menos. Y al tercer trimestre, es decir, faltaba todavía el cuarto trimestre del año pasado, el Estado había recaudado en Alicante 18 o 19 veces lo que piensa invertir. Entonces, además de que tenemos una renta per cápita que nos deja, aunque no nos guste admitirlo, entre los más pobres de España, es que encima somos un contribuyente no neto, netísimo. Es que de aquí sacas un pastizal y luego yo no veo retorno. Que no digo que no lo inviertas en Soria, que seguro que se lo merecen, pero lo que decía Nacho, no más que nadie, pero jolín, siempre me toca ser el último. Cuando además digo, pero ¿para qué crees el dinero? Te lo estoy diciendo. Hay una lista aquí de infraestructuras que es que se te debería caer la cara de vergüenza de no haberlas hecho todavía. Y aquí estamos, esperando. Profundemos el partido, Miquel. Es que como no nos lancemos a pedir en año de elecciones estas cosas, desde luego los políticos han demostrado que pasan de nuestra cara. Y lo que más me preocupa es que cuando se lanzó este último informe en el que se decía que somos otra vez, otra vez, la última provincia, la última de 52 en las que más se influye, ¿tú cuánta gente viste en la manifestación? Pues tú compara después cuando salen las manifestaciones que se hacen en Madrid con el impacto eso que tiene en las redes sociales y claramente... David, ayer estuviste, también un acto, yo creo que significativo, importante, porque se hizo en Alicante, bajaron todos los empresarios de la comunidad valenciana a Alicante y también porque el invitado fue el presidente de Murcia. Estuvo Fernando López de Mirás en ese acto del pleno de la Asociación Valenciana de Empresarios. Lo cubriste para Alicante Plaza. No sé qué lectura sacas de lo que pudiste ver allí. Mucha lectura política. Evidentemente estaba Carlos Mazón, esa es la lectura política principal, con esa alianza con Murcia, sentado al lado de Juan Roch, por las fotos que hemos visto también. Y bueno, muchas imágenes potentes que dejó ayer esa reunión de empresarios en Alicante. Yo creo, efectivamente la imagen es potente porque hay que tener en cuenta que AVE no es una patronal, es un club, es un lobby, como ellos se llaman, es un club privado que te pagas tu cuota para entrar y no admiten a cualquiera. Es decir, en AVE están las mayores, los empresones de la comunidad valenciana, muchos de ellos de Alicante. Sí, sí, había muchísimos empresarios de Alicante. Sí, en Juan Roch, como tú has dicho, a Boluda, que es el presidente, pero bueno, hay muchos empresarios también de Alicante. Y yo, la sensación que me lleve es que a ellos les gustó lo que escucharon del presidente de Murcia, que habló muy claro, de forma literal y figurada, habló muy claro. Y yo creo que les gustó el planteamiento que él hizo porque lo que él llama libertad económica, es la política que explica en Murcia, es, digamos, molestar lo menos posible y en la medida de lo posible, ayudar también. Porque lo que es bueno para las empresas que están en Murcia es bueno al final para todos los murcianos. Y esa visión del empresario aquí parece que no se tiene tan clara muchas veces, ¿no? Y el empresario siempre está bajo sospecha y es usted un capitalista despiadado y si es rico por algo será, algo habrá hecho, alguien habrá matado, será franquista, no sé. Bueno, al final ayer también planeaba los ataques que han venido desde un sector del gobierno sobre Juan Rocho, ¿no? Hubo un poco una defensa, ¿no? Un todos en bloque defendiendo a quienes, pues, por la imagen del empresario. Entonces, claro, si tú tienes a unos políticos que te dicen, es usted un capitalista despiadado y le odio profundamente, está usted explotando a la humanidad. Y por otro lado viene un señor, bueno, que sí, que no es Washington, es Murcia, pero lo tienes ahí al lado. Y mover la sede social no cuesta tanto como vimos con las empresas catalanas que se vinieron hacia la comunidad valenciana. Y dice, oye, es que yo allí no te cobro el impuesto de sucesiones y donaciones, o te bonifico el 99, te deflacto el IRPF, te simplifico la tramitación de tus inversiones, le eches. Y está ahí al lado. Es decir, que la lectura que yo me llevo es, por un lado, a los empresarios les gustó lo que dijo, por otro lado, creo que les gustaría que eso pasara aquí. Y la lectura política es que López Miras viene a decir, mazón, es yo aquí, si llega a gobernar, que es un acto de campaña clarísimo. Y por otro lado, ya que estoy, tiro la caña a ver si alguna se viene para Murcia. O sea, si Mercadona en vez de estar ante vernos blanques, pues se pone en alcantarilla. Quiere decir que, oye, ¿por qué no? O sea, que él claramente vendió muy bien vendida su gestión. Yo no estoy allí para experimentarlo en mis carnes, pero a mí me convenció. Y vi que convenció al respetable. Y encima de la mesa, temas comunes, como el retraso del corredor mediterráneo. Y, por supuesto, también, Miquel, el tema del trasvase del agua. Temas comunes, alianzas entre Murcia y Valencia, teóricas. Bueno, ahí es que vemos que en el tema del trasvase, o en el tema de lo que es la llegada del agua, Nacho Mirona, estaba ya contando antes lo que significaba ese recorte del caudal ecológico que se aplica desde el gobierno, que la ministra Teresa Rivera ya ha demostrado que tal. Y que poco hablamos del juego de fuerzas, que es que Castilla-La Mancha haya conseguido humillar una vez más al señor Chimo Puig, que es de los pocos presidentes que le quedan al señor Pedro Sánchez, para conseguir esto en nuestro periódico, en el español, una de las cosas que destacamos es que ¿cómo puede ser posible que para sostener a Rivera estén tirando tierra seca de Alicante sobre el señor Chimo Puig? ¿Lo quieren enterrar con la tierra seca de la Vega Baja? O sea, y es una cosa, desde luego, estratégicamente y políticamente, en un año como más... Pero es que Pedro Sánchez tiene muy buena memoria y muy mala leche. Bueno, ya, es que es una cosa que yo siempre he pensado que el señor Chimo Puig no apoyará al señor Pedro Sánchez, eso aún nos lo está haciendo pagar y así nos va. Hablando de los temas, ¿no? Del trasvase comunes con Murcia, estuvieron muy pendientes... Bueno, fue el tema principal también en la reunión ayer de empresarios. A mí me parece muy significativo que es verdad que, digamos, al ser un presidente regional, autonómico del PP, el que acude, pues obviamente los invitados políticos son de su partido, no va a venir Chimo Puig, ¿no? Ni Itana Mas, que estaba con sus líos. Pero me llamó mucho la atención que el presidente de Murcia todo el tiempo dijo, oye, frentes comunes, agua, infrafinanciación, corredor mediterráneo, y su aliado, su referente en la comunidad valenciana no es el que gobierna, es el que está en la oposición y aspira a gobernar. Pero yo no creo que se ha buscado... Hombre, por supuesto, siempre se va a entender más con alguien del PP, pero yo no creo que se ha buscado, yo no creo que López Miras no quiera entenderse con Chimo Puig a la hora de llevar al Supremo la derogación de facto del trasvase de Tajo Segura por el nuevo plan del Tajo que eleva el caudal ecológico. Yo entiendo que lo que pasa es que no encuentra eco. Bueno, a mí es que lo que me parece sorprendente es como la Generalitat, viendo cómo se está levantando en armas, de manera figurada, por suerte, la vega baja, no animamos esas cosas porque también el panorama está como está, viendo que se está levantando están diciendo desde Valencia, oye, que sí, que nosotros estamos apoyando, que nosotros vamos a reclamar, cuántos comunicados emiten, cuántas palabras emiten, y se ve una vez más. Pero llegan tarde. Que no sirven para nada. Es que esos recursos llegan tarde. Es que cuando dicen, voy a recurrir, no, oiga, es que se le pasó el plazo. Es que usted tenía que haber dicho esto hace un mes y no lo dijo, estaba mirando a otro lado. Pero no crees tú que en otras televisiones, en otros medios oficialistas, perdón por decirlo de esa manera, sí que nos están diciendo que la Generalitat está a tope y que este lunes está ya trabajando en ese sentido. Es que parece que nos toman por... Estamos trabajando en ello. Bueno, os cambio de tercio. Has nombrado hace nada a Aitana Mas, protagonista este fin de semana, a lo largo de los últimos días, las primarias en Compromís, moviditas primarias del partido, finalmente encabezará. Aitana Mas ha sido protagonista hoy en nuestro informativo la lista por la circunscripción de Alicante, de la coalición para las próximas elecciones. Bueno, se ha quitado, ha sorteado el presidente, Chimo Puig, es un problema, porque hubo esa pequeña amenaza, no sabemos si es real o no, de su dimisión, y finalmente ha quedado con... y ha ganado a Fullana, pero por muy poco, realmente muy, muy apretada esta elección. Bueno, demuestra la complicación que también hay en unas primarias y lo difícil que ha sido para Compromís. Yo creo que Compromís se está haciendo mayor, porque lleva ya tiempo gobernando, cada vez son más, cada vez tienen más gente en altos cargos, y eso va a ser un problema el día que dejen de gobernar, pero bueno, eso ya llegará. Y se está haciendo mayor también en este tipo de cuestiones. Ellos, sus primarias, antes no daban tantos problemas, porque estaba Mónica Oltra, y lo que decía Mónica Oltra, se hacía... Bueno, no eran problemas según el territorio, mira lo que les está pasando en Valencia. Y porque estaba en... digo, daba, daba, hablamos pasado. ¿Qué ha pasado? Que es que Oltra se ha ido por el aire, que es que se han cargado a la familia Moya, que eran los que inventaron Compromís, cuando rompen Izquierda Unida para inventar Compromís. En fin, ha habido mucho terremoto interno. Y ahí tan amas ha estado a puntito, a puntito, de perder contra un señor que no tiene a la dirección del partido de su parte. Lo que sí que tiene es a los militantes porque se patea el terreno, desde la diputación, donde, como sabéis, es diputado provincial. Y eso demuestra que a veces el aparato... Esta vez les ha salido bien, pero a veces el aparato falla. Ejemplo, Pedro Sánchez con Susana Díaz. Y la dejan en una situación muy complicada. A ella, y yo creo que a la coalición. Además, es que yo no entiendo que Compromís haya dejado a Enric Morera fuera de las Cortes, Leche, que es el presidente de las Cortes. Tenle un respeto. Absolutamente relevado, ¿no? No sé si el puesto 11, pero muy justo. Sí, que no va a salir a no ser que sigan gobernando, empiecen a nombrar consellas de la lista de Valencia y limitan de diputados y suban. Pero está complicado. Está complicado. Esto es una teoría que tengo aquí. ¿Cómo lo es, Miquel? Hombre, yo... Pues como lo que estamos diciendo, es que la diferencia en votos ha sido de 87. 3.487 ha tenido Aitana Más, 3.400 ha tenido Gerard Fullana. No sé en qué punto se encuentra Compromís cuando hace este tipo de cosas. Y cuando veo lo que hablan los compañeros, porque me gusta ver cómo lo ven desde Valencia, es que miraban hacia el sur, nos miraban aquí en plan de, hola, ¿qué está pasando aquí en Alicante? Y como tenemos que hablar de Compromís en Alicante, que como que no nos importa mucho, porque a nosotros lo que nos importa es Valencia. Y lo que decían es, ¿cómo puede ser que alguien esté osando a meterse con la vicepresidenta del gobierno, aunque es Alicante, Crevillentina, ¿cómo se meten de esa manera? Y no sé hasta qué punto también beneficia a Aitana Más, que la propia Aitana Más se meta en estos fregados y que venga a decir, o yo o nadie, ¿sabes? ¿Cómo que estamos poniendo en juego esto? Pues igual no deberías de haber planteado las cosas de esa manera o lo deberías de haber movido de otra manera. Por cierto, quiero recordar que nuestro amigo Nacho Bellido, concejal que estaba y portavoz de equipo de gobierno, lo tiene francamente complicado con la posición en la que se ha quedado ahora, porque ahora estaría en sexta posición, pese a ser quinto en los votos, por los acuerdos que tienen con los verdes. Lista cremallera, etc. Complicado. Bajamos o seguimos también con la actualidad de Alicante, un tema recurrente desde que comenzamos el escenario, aunque ya apuntábamos en la dificultad, es la aprobación de los presupuestos del Ayuntamiento de Alicante el fin de semana, la semana pasada tuvimos al final un capítulo más, lo que está claro es que no va a tener el local de Luis Barcalá ninguna ayuda de la oposición para intentar aprobarlos, sobre todo, David, desde que Vox puso claramente o cambió el guión y se saltó el guión previsto para la aprobación de estos presupuestos. Así es, yo creo, me da la sensación de que evidentemente esto es una final de elecciones en mayo, estamos en marzo, finales de febrero, pues no te voy a aprobar los presupuestos para que me inaugures algo antes de las elecciones. Bueno, a nivel práctico para la vida de la gente seguiremos con los presupuestos prorrogados del 22 o del 21, no sé desde cuándo están, y después de elecciones pues según la aritmética que haya pues se aprobará lo que se pueda aprobar. Lamentable que se actúe con cálculo electoral cuando a lo mejor es que los presupuestos eran una birria, no los he estudiado en profundidad, pero en fin, el motivo que se ha dado no es que fueran una birria, son motivos ideológicos, tanto por la derecha como por la izquierda. O sea, no lo apoyan ninguno de los dos extremos con motivos ideológicos, no técnicos, no de este presupuesto es malo para Alicante por este motivo, yo eso no lo he escuchado. Han dicho, te apoyo el presupuesto si quitas la ordenanza de mendicidad, o te apoyo el presupuesto si no le das dinero a no sé qué. No sé. A mí es que, bueno, como a mí, me imagino que a muchos de nuestros espectadores, es que no les sorprenderá que estemos en el juego político porque desde hace unos años la actual... Antes se hablaba, es que entramos en pre-campaña o este es un acto como de pre-campaña. Desde hace unos años estamos en campaña permanente. Cualquier acto que se realice se va a intentar aprovechar para sacar rédito. A mí lo que me sorprende es que Vox está intentando jugar aquí en Alicante como si fuera a conseguir algo. Quiero decir, que han quitado a Mario Hortolá de cabeza para colocar a Carmen Robledillo. Bueno, vamos a ver cómo les va la jugada y cómo consiguen situarse, pero no creo que esto sea lo más adecuado ahora en estos momentos, teniendo en cuenta que quiero recordar también la cosa porque el año pasado, en junio, hicimos un... Vamos a entrar en el año nuevo, hicimos una ponencia con todos los políticos que estaban en el español, del ayuntamiento, y les decía es que esta ha sido la peor legislatura. Y me miraban así como en plan de perdona, ¿qué me estás diciendo? Y me decía, hola, ha habido una pandemia, ¿sabes? O sea, no sé si te has enterado de lo que está pasando en la ciudad. Y yo sé que tú vas a lo tuyo, que tú cobras un sueldo bueno y que estás aquí de maravilla, pero la gente lo ha pasado muy mal, hay gente que ha muerto. Y les dices eso y como... Es que no sé qué me está diciendo, ¿sabes? Y me quedé alucinado. De todas maneras, digamos, no quiero... O sea, no es una crítica, pero... El equipo de gobierno PP Ciudadanos, que luego sabéis que Ciudadanos parece todo a punta que va a desaparecer y va a ser todo eso para el PP a partir de ahora, a partir de mayo, han vivido, entre comillas, cómodos, porque Vox, digamos, que se sentía muchas veces obligado a apoyarlos, con lo cual, digamos, era como si gobernara con mayoría, ¿cuándo no? No han gobernado con mayoría, con lo cual ahora es como que les ha dado una bofetada en la realidad. Ah, no, si es que no tengo mayoría, es que no puedo sacarlo adelante. No pasa nada, porque se prorrogan los presupuestos, pero es una lástima que determinados proyectos que ven ahí contemplados, pues, no puedan empezarse. Estamos acabando. Dejarme que peguemos también una mínima pincelada nacional en algo que va a afectar también al 28M, para desgracia del PSOE, porque le está restando claramente. Hoy, finalmente, el PSOE se ha encautado por presentar en solitario, pues, la proposición de ley para reformar la ley del CSI, de solo CSI. Se ha tramitado hoy, finalmente, con ese apoyo también del Partido Popular, pero no ha conseguido el PSOE adelantarlo, con lo cual se va a plantear ese debate el 7 de marzo, ni más ni menos, en la víspera de la manifestación del Día de la Mujer, que era algo que quería eludir por todos los medios el presidente. Sí, así es. No está teniendo suerte con este asunto. Yo, la verdad, es que ya no entiendo ese empecinamiento de sus socios de gobierno, que es decir, oye, nadie discute que el espíritu de la ley sea positivo, nadie discute que la mayoría del articulado de la ley sea positivo, y nadie quiere quitar el consentimiento del centro porque en el anterior Código Penal el consentimiento es claro, pues, si no, no existiría la palabra violación, con perdón, que decirte, tan violado, ¿por qué no había consentimiento? Eso estaba claro. Que se refuerce, me parece fantástico, que nadie está discutiendo eso. Cuando desde la parte de Podemos del gobierno se dicen, es que quieren... No, no, nadie quiere eliminar el consentimiento porque es que el consentimiento se tiene como concepto penal en España desde hace dos siglos. Lo que quieren tus socios es arreglarlo, que por un descuido ha permitido que se estén suavizando las penas que se impusieron con la ley anterior. Es que se trata simplemente de eso. Yo no entiendo ese empecinamiento en R que R, no lo sé. Y desde luego, o sea, le está saliendo fatal. Todo lo que puede salir mal, está saliendo mal, desde el punto de vista electoral. Un último apunte, nos quedamos sin tiempo. No, simplemente que esta situación es realmente lamentable. No, David, tranquilo, no pasa nada. Te dejamos hablar. Que esta situación es realmente lamentable, espero que se arregle porque es que lo que no puede ser es que teniendo en cuenta que hace unos años en el 8M muchas salieron y muchos también salimos para decir que lo que no podía ser es como se estaba tratando a los violadores que practicaban, que hacían sus crímenes y que eso se tenía que arreglar. Espero que esto por fin se arregle y que esas personas cumplan lo que deben de cumplir. Miquel Hernández del diario El Español en Alicante, muy amable por estar con nosotros esta noche aquí en nuestro escenario por debutar. Te espero más noches. Muchas gracias, Tomás. Y enhorabuena por lo que tienes por delante. Tenemos boda, ¿eh? Y no soy el único. Sí, me parece que podemos dar la enhorabuena, ¿no? Sí, a estas horas ya sí. A ambos con tertulios. Ya es oficial. A estas horas de la noche. Y a David también. Muchísimas gracias. A vosotros. Compañero de Alicante Plaza por acompañarnos aquí en esta noche y debatir sobre los temas principales de la actualidad alicantina. Gracias a ambos. Pero sobre todo, gracias a ustedes por acompañarnos en este debate de opinión y político que es el escenario. Descansen. Yo les espero dentro de siete días para hacer un repaso de toda nuestra actualidad aquí en Alacantí Televisión con libertad y con las mejores voces y opiniones de nuestros compañeros periodistas y los mejores actores políticos en este 2023 apasionante. Descansen y buenas noches. Gracias a todos.